Siente la diferencia, encuentra una prenda a tu gusto vistiendo punto blanco. Nos encuentras en nuestras sucursales, calle Comercio, esquina Genaro San Ginés, calle Potosí, esquina Socavalla, avenida Arce, esquina Hermanos Manchego. ¡Qué imágenes más impresionantes de nuestro DROM! Y nosotros acá desde Palco Oficial vamos a dar paso a nuestros compañeros de trabajo, agradeciendo a cada uno de nuestros amigos televidentes. A nivel nacional, a nivel internacional, se ha vivido esta gran fiesta mayor de los Andes. El Poder 2038. Querida Verónica, ha sido un placer compartir micrófonos con tu persona. De la misma manera, Gloria, muchísimas gracias a todos nuestros compadres, comadres, por permitirnos ingresar a través de esta transmisión, porque somos líderes en transmisión. Estamos llevando a sus hogares casi 10 horas de transmisión, mostrándoles todo lo que ha acontecido en esta actividad importante. Muchísimas gracias, hermano, por su presencia y por sus términos de mucha información. Un gran abrazo, háganos el favor de ser felices. Vamos a hacer la aposta con los compañeros acá para que siga esta gran transmisión. Ahora sí, querida Verónica, le damos paso a nuestros queridos compañeros. Querido Fernando, te dejamos y te damos paso para que puedas seguir con esta gran transmisión. Líder en transmisiones, querido Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar acá. Lo que puedo decir es que la fiesta todavía continúa. Esto, esperemos, va a acabar por lo menos hasta poquito más allá de la medianoche. Así es, vamos a dar la bienvenida también a Janet Mollinedo, que va a estar, va a continuar dentro de lo que es esta transmisión. Le dejamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, compadres, comadres. Desde este momento estamos para compartir y disfrutar junto a todos ustedes. Bernadito Valencia, obviamente expresidente de la acción de conjuntos folclóricos del gran poder. Estamos para compartir, para transmitir todo lo que tenemos en cuanto a riqueza. Nos falta todavía mucho más el día de hoy. Así es, no podemos, no sabemos que la música suene y nosotros volvemos. La música suene y nosotros empezamos a movernos automáticamente. Informa la entrega de la represa Humapunku en Pampalarama, municipio de La Paz. Trabajamos con eficiencia y transparencia. Atención importador, beneficiate del perdonazo de la aduana nacional. Con el pago único del 14% del promedio anual de tus importaciones y evita futuras fiscalizaciones. Visita el portal www.aduana.gov.bo o llama al 810-5001-Aduana Nacional. El portal www.aduana.gov.bo o llama al 810-5001-Aduana Nacional. El CEGIP informa, el CEGIP dio un paso histórico este año al declarar libre de indocumentados a 24 municipios de La Paz mediante los gestores municipales que son jóvenes originarios de la región que conocen el idioma y la cultura de su población El CEGIP llegará hasta los lugares más alejados de nuestro país cedulando a todos estén donde estén y cumpliendo con el mandato del presidente Evo Morales para lograr hasta el año 2020 una Bolivia libre de personas indocumentadas El CEGIP con su pueblo Por el palco oficial se encuentra ya el paso de los 5 Centro Cultural Gente Nueva con el número 40 esta fraternidad que por supuesto está liderada por la familia Kisberg está Don Edwin Kisberg que es uno de los fundadores y que por supuesto nos va a permitir el día de hoy disfrutar de la música la cultura que es parte del norte de Potosí en Bolivia Estamos a punto de disfrutar Los Tincos Gente Nueva Para poder compartir, disfrutar en ese momento y bien lo decimos nosotros obviamente como sistema NTP líder en transmisiones para poder compartir para toda Bolivia y el mundo entero para nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras el día de hoy nosotros estamos muy felices de poder transmitir una vez más la fiesta mayor de los Andes Sí, y es importante señalar que en Los Tincos evoca a un momento muy importante entre nuestras culturas del norte de Potosí comunidades que se encuentran siempre en competencia, en disputa y es eso lo que permite que en la fiesta manifiesten no solamente la alegría, la música, la danza sino también el enfrentamiento entre dos comunidades ¿No? Esto nos evoca por ejemplo ¿A qué fechas más o menos hablamos? Hay épocas en este caso porque tenemos que dar la información para todos los compadres que obviamente están haciendo su participación incluso muchas de las comadres el día de hoy que están haciendo su participación vienen descalzas en este caso, ¿no? Sí, fundamentalmente este es el tiempo de la cosecha en que se produce este encuentro porque el tiempo es justamente encuentro eso es lo que significa esta palabra y después es la fiesta del encuentro luego de la cosecha donde las comunidades van a tener la posibilidad de intercambiar experiencias pero además van a intercambiar la posibilidad de disputar cosas entre ellos se entiende que hay una lucha hay una confrontación en este sentido por eso es que hay un momento de diversión pero hay también un momento de confrontación inclusive física y el mundo entero con esa energía así ahora subimos a ellos gracias por acompañarnos por formar parte importante y el mundo entero sin duda sin duda sin duda Los World Travel Awards eligió a La Paz Bolivia como sede de la Gala de Premiación América Latina 2019. 300 empresarios y líderes de la industria del turismo de la región serán parte de la Premiación a la Excelencia Turística. Bolivia está nominada en 15 categorías por su belleza y culturas vivas. Ministerio de Culturas y Turismo. EPSAS informa entrega de sistema de agua potable mediante piletas públicas en la comunidad Cucuta. Municipio de Laja. Trabajamos con eficiencia y transparencia. Si festejas como matraca, no olvides tu resaca. Recuerda que resaca es la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito, con gran poder antiácido y analgésico. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Casa de Pinturas AIF te ofrece una atención de calidad y un asesoramiento especializado en decoración de interiores y combinación de colores. Cuenta con una variedad de productos como barnices, plastificantes, selladores, pegamentos, pintura automotiva, pintura epóxica, pintura alta temperatura, pinturas en spray, pinturas sintéticas, pinturas látex y mucho más. Nos encuentras en la avenida Yampu, esquina Biluyo, número 398. Contáctanos al 231-9858 o al WhatsApp 697-80345. Casa de Pinturas AIF. Casa de Pinturas AIF. RTP es gran poder. RTP es gran poder. Estamos orgullosos de nuestras tradiciones. Estamos orgullosos de nuestro maravilloso gran poder. Estamos orgullosos de nuestro Cemento Viacha, el mejor cemento de Bolivia. Cemento Viacha, el cemento insuperable. Cemento Viacha, el mejor cemento de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando, y de esta manera nosotros damos paso a lo que es la Casa de la Cultura, uno de los puntos más donde estamos haciendo la transmisión correspondiente del día. Damos paso a la Casa de la Cultura. Con todo gusto, vamos a volver en segundos nada más. Perfecto, gracias Maya. Es una noche realmente espectacular. Así es, estamos viendo justamente el paso de los intocables, si no me equivoco. Así es, ahí están los verdaderos intocables. Es una morenada que va ocupando el puesto número 43. Y como lo hemos dicho, están muy de moda las luces LED. Ustedes pueden apreciar, ahí están demostrando el pasito, la coreografía y también, por supuesto, todos los implementos que lleva la morenada. Y bueno, van brillando bastante, te cuento, porque justamente estas luces que están utilizando están muy bien para la noche. Así es, si quieres bailar morenada tienes que tener platita. Se dice que la morenada es la danza más, de pronto, costosa, más cara. Y vale la pena, porque realmente ahí van demostrando toda esa riqueza que también no solamente tiene esta danza, sino también el poder económico que tienen todos los que van bailando la morenada. Te cuento, Lalito, que son bastantes, porque se estima que la cantidad de bailarines este año llegó a los 42.314 personas con la participación del 49% de varones y del 51% de mujeres. Y cabe resaltar que el 68% del total baila morenada. Qué bien, ahí están pasando las simpáticas chinas y, por supuesto, el bloque de los achachis. Estamos viendo un color tan vistoso como es ese amarillo dorado. Con un guindo, ¿no? Ahí están. Así me gusta. Y vamos a seguir bailando. Mucha alegría. Mucha alegría. Por eso decimos, compadres, comadres, amigos de todo el país, estamos viviendo una verdadera fiesta, la fiesta mayor de los Andes. Así es, justamente esta fiesta tan significativa y representativa de nuestra La Paz, de la fiesta del Señor, del Jesús del Gran Poder. Se estima que este año la cantidad de participantes son 49 mil personas y también producen un movimiento económico de más de 120 millones de dólares durante los nueve meses que se han estado preparando. Una cifra realmente importante dentro de la economía. Vamos a irnos, los dejamos, amigos de La Paz, de Bolivia y del mundo entero, en esta transmisión. Somos líderes en transmisiones y aquí estamos presentes en esta nueva versión, festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2019. Y aquí está la presencia de la morenada, verdaderos intocables, ocupando el puesto número 43. Somos cultura, somos identidad, somos RTP. RTP. EPSAS le recuerda que debe pagar la factura de agua potable antes de la fecha de vencimiento. Pague a tiempo, evite cortes. Trabajamos con eficiencia y transparencia. Si festejas como matraca, no olvides tu resaca. Recuerda que resaca es la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito, con gran poder antiácido y analgésico. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Denuncia un hecho de contrabando y obtén tu recompensa. 20% de la mercancía si tú denuncias, 40% de la mercancía si denuncia a tu comunidad, 10% en efectivos si denuncias mercancías prohibidas. Llama al 800-10-6262. Aduana Nacional. Coca-kina es maravillosa. No cambia su sabor, no cambia su gente. La cascada, orgullosamente boliviana. Coca-kina es maravillosa. No cambia sueste. Más pocas recalbillas. ¡Gracias! 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 RTP es gran poder Somos cultura, somos identidad, somos RTP Si festejas como matraca, no olvides tu resaca Recuerda que resaca es la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Con gran poder antiácido y analgésico Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible Vivir el gran poder es vivir la belleza de nuestras tradiciones Construir con Cemento Viacha es hacer obras insuperables Cemento Viacha, el cemento insuperable ¡Gracias! 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 En Dolácer y Clínica San Pablo, a pedido de mucha gente Vuelve a lanzar la campaña contra la enfermedad de varices con el 50% de descuento Con médicos especialistas vasculares Todo eco guiado para el tratamiento a seguir para todo tipo de grado avanzado Úlceras varicosas Clínica San Pablo le da solución a tus problemas sin hospitalización y sin cortes Clínica San Pablo está ubicada en la calle Colombia número 606 Esquina Boquerón, a dos cuadras de la Plaza San Pedro Llama ya al 775-58-132 o al 248-8102 Las atenciones son de lunes a viernes de 8 a 11.30 de la mañana Reserva tu cita, te esperamos Insuperable color, insuperable alegría, insuperable expresión artística Cemento Viacha Insuperable está presente en el gran poder Cemento Viacha, el cemento insuperable Cemento Viacha, el cemento insuperable Cemento Viacha, el cemento insuperable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pedirles una breve pausa, unos minutos, nada más, enseguida continúa la fiesta. Un abrazo para todos ustedes, continuamos y estamos viviendo esta hermosa fiesta. Vamos con la pausa, enseguida volvemos. RTP es gran poder. El BCP regala un millón de bolivianos cada tres meses. ¿Tienes una cuenta de ahorros en bolivianos? Tú podrías ser el próximo ganador, porque la promo millonaria la compartimos contigo, BCP. Próximo sorteo, 16 de agosto. Todas las condiciones de esta promoción empresarial se encuentran en www.bcp.com.bo. Promo millonaria 2019, válida del 7 de diciembre del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Insuperable color, insuperable alegría, insuperable expresión artística. Cemento Viacha Insuperable está presente en el gran poder. Cemento Viacha, el cemento insuperable. Viste la moda, siente la calidad, comprendas, punto blanco. Nos encuentras en nuestras sucursales, calle Comercio, esquina Genaro, San Ginés. Calle Potosí, esquina Socavalla, avenida Arce, esquina Hermanos Manchego. Aceptemos, la envidia existe.